Agradecemos al gobierno regional que a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena nos dieron la posibilidad de poder disfrutar de un viaje de turismo social para conocer más de los lugares que dan vida a este lugar en el fin del mundo. Tuvimos la posibilidad de disfrutar cuatro días y salir de nuestras rutinas en donde fuimos atendidos de forma excepcional en Darwin Hotel, con comodidad y maravillosas comidas. Navegamos por los fiordos y disfrutamos de experiencias en donde nos conocimos más como grupo. Agradecemos a todos quienes hicieron de nuestro viaje una experiencia inolvidable, tanto al gobierno regional como a cada uno de los que nos brindaron sus servicios, ya sea desde el alojamiento o de las actividades que realizamos. Agrupación de Mujeres. Energía Renovable Patagonia Limitada. Somos una empresa regional con seis años de experiencia en la zona. Realizamos diseño, instalación y puesta en marcha de proyectos fotovoltaicos y eólicos. Deje de gastar su dinero utilizando un generador a combustible. Un sistema fotovoltaico bien diseñado le permite vivir como si estuviera conectado a la red pública. Más de 200 instalaciones en la región. Visítenos en la web www.energiapatagonia.cl. Consultas al más 569-6320-6766. Mail luis arroba energiapatagonia.cl. Clínica dental doctor Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Doctor Nicolás Arancibia. Odontología general de niños y adultos. Doctora Valentina Quijada. Especialista en endodoncia. Y doctora Fernanda Castillo. Especialista en ortodoncia. Quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región. Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Thomas Rogers 29, segundo piso edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp más 569-3078-2317. Clínica dental doctor Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Agua Fiordo Austral. Empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos. Dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-59-97-36-65. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram Agua Fiordo. Nuestra web www.aguafiordaustral.cl. Agua Fiordo Austral. Una empresa natalina. Servicios funerarios. San Silvestre. Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación, en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Supermercado Supermix. Siempre pensando en los natalinos. En nuestro amplio local encontrarás lo que necesitas. Contamos con una sección de roticería, de hogar y decoración, aseo y limpieza. Además, en Supermix encontrarás productos congelados y lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermercado Supermix. Carlos Ibáñez 1652. ¿Estás buscando actualizar tu hogar con los últimos dispositivos inteligentes o equipar tu oficina con los mejores accesorios tecnológicos? Tecnomagallanes Computación es el lugar que estás buscando. Con una amplia variedad de productos, incluyendo teclados, memorias RAM, discos duros, cámaras de seguridad, memorias SD y micro SD, cargadores, accesorios para celulares, infinidad de cables, drones, accesorios para drones, ampolletas inteligentes, pilas, cargadores, dispositivos inteligentes como Google Home y Amazon Echo y mucho más. Tenemos todo lo que necesitas para mantenerte a la vanguardia. Nuestro equipo de expertos te asegura una atención personalizada y asesoramiento técnico, además de servicios especializados para la reparación y mantenimiento de computadoras y notebooks. No te pierdas la oportunidad de visitarnos desde las 10 de la mañana en Esmeralda 669, Local B, Paseo Selknam. Tecnomagallanes Computación. La tecnología con la atención experta que mereces. Recuerda, Tecnomagallanes Computación es tu mejor opción. Ahora en Puerto Natales, Soluciones Técnicas Patagonia Limitada, empresa líder en climatización en la región. En Calefacción Central dispone de servicio técnico de experiencia para atención de sus clientes de tipo residencial, industrial y comercial, tanto en la ciudad de Puerto Natales como alrededores. Amplio stock de repuestos, equipos y accesorios. Soltec. Con más de 10 años de experiencia. Visítanos en Miraflores 583. Llámenos al Fono 61-22-54-880. Contáctenos al correo ventasnatales arroba soltecpatagonia.cl. Soltec Patagonia Limitada. Experiencia, seriedad y rápida respuesta. Y actualizando clavidad extra. ¡Suscríbete al canal! Contamos con tenedor libre al mediodía, en donde podrá encontrar variedad de platos preparados con exquisitos acompañamientos para llevar o disfrutar en nuestro local. Para la tarde, rico buffet a las brasas, con ricos cortes de vacuno, cerdo y pollo, todos los días, desde las 20 horas. Haz tu pedido o reserva alma 569-7225-3025. Arrilla Don Víctor, Las Lengas, 1961. Con el auspicio de... Servicios Cahuéscar, Deportes Gatica, Supermix, Clínica Dental, Nicolás Arancibia, Agua Fiordo Austral, Boutique Vitacura, Barrilla Don Víctor, Poalimentos, Mesita Grande Trattoria y Pizzería, Soltec, Presenta, Milodón, TV Noticias. Milodón Comunicaciones, Presenta, todo el acontecer local, regional, nacional e internacional, en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones, Presenta. Milodón TV Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Milodón TV Noticias. Nuestro informativo de Milodón Comunicaciones de hoy, viernes 16 de febrero. Saludamos muy especialmente a nuestros vecinos y vecinas que nos acompañan siempre. Y también aprovechamos a saludar a Chavo del Cabo y Chonchi, quienes nos ven a través de Chilo de Red, Canal 25. Un saludo muy especial de quien les habla, Jamie Warner Álvarez. Y por supuesto, ahora los invito a conocer los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Instalan piscina autosoportante en el aeródromo Teniente Julio Gallardo. Autoridades visitan obras de conservación en el aeródromo Teniente Julio Gallardo. Disminuye lista de espera. Ronda médica en Puerto Natales benefició a 48 usuarios. Y después de conocer los titulares, vamos de inmediato con la información. En el monumento Cueva del Milodón, refuerzan el llamado y fortalecen la campaña conduce lento por la fauna, en donde refuerzan este importante mensaje de conducir en áreas protegidas de nuestra región lento, con cuidado para la seguridad animal y por supuesto también para nuestra seguridad y de quienes nos acompañan. Bueno, hoy día estuvo, hoy íbamos levantando una campaña de prevención y fiscalización que se llama Lento por la Fauna, en conjunto con la Seremia de Agricultura, CONAF y Carabineros de Chile, haciendo un llamado principalmente a las personas a cuidar nuestra fauna nativa, a su vez a resguardar también las normativas de seguridad vial, por supuesto también cuidar a sus familiares, amigos, conocidos y cuidar su vida misma. Es por eso que además de ello, en conjunto con Fundación Garra, de felinos nativos, han colaborado ellos con unos letreros con todas las normativas de seguridad que fueron instalados gracias a la gestión de vialidad a nivel provincial en los distintos puntos normativos de la provincia de Última Esperanza, con el fin de reforzar esta campaña y por supuesto hacer un fuerte llamado a la fiscalización, a la prevención y a la seguridad de todos y todas. Bueno, la verdad que la primera campaña que hoy en día estamos acá es Lento por la Fauna, es una campaña de distintos ministerios, ¿cierto? Y estamos hoy día acá frente al Monumento Natural Cueva Milodón, una de las áreas protegidas más importantes, ¿cierto? En visitación y que posterior a Torres del Paine y que alberga una cantidad de fauna relevante como lo es el Gato Montés, ¿cierto? El Gato Giofroy, el Puma, entre otras especies, las cuales justamente en esta ruta hemos tenido registro de atropello de estas especies y por lo tanto es importante poder hacer un llamado a la comunidad y quienes circulan en esta ruta a ir Lento justamente por la fauna. La seguridad de la fauna también es parte de la seguridad vial y por eso estamos aquí entregando el mensaje en conjunto con la delegación, en conjunto con CONAF y Carabineros de Chile para poder resguardar, ¿cierto? lo que es la fauna que alberga toda esta área que una parte importante es áreas ciberestres protegidas. Y por otro lado lo que es prevención de incendios forestales. Ese mensaje es algo que fortalecemos en todas nuestras salidas y visita, ¿cierto? a las distintas provincias y es súper importante a nuestros visitantes, a gente que está, ¿cierto? recorriendo las distintas áreas ciberestres protegidas y a traspasar también el mensaje referente a lo que es la prevención y toda la normativa referente al uso del fuego al interior de las áreas protegidas. Así que en eso estamos fortaleciendo el mensaje y ojalá que la comunidad nos acompañe también en esto a quienes, ¿cierto? nos visitan estos lugares tan hermosos de nuestra región. Y en otra información instala una piscina, un estanque autosoportante en el aeródromo Teniente Julio Gallardo. Autoridades en terreno dieron a conocer esta gran herramienta para combatir incendios forestales y estructurales. Son seis para la provincia de Última Esperanza, dos en la comuna de Torres del Paine y cuatro en Natales. ¿Qué hablamos sobre la implementación de esta piscina aquí en el aeródromo? Bueno, precisamente estamos viendo la implementación de una de las cuatro piscinas que llegan hasta la provincia de Última Esperanza cuando la semana pasada recibíamos las últimas 26 piscinas que se han dado a administrar en los distintos puntos de la región. Esto optimiza los tiempos y también es forma preventiva para que las y los funcionarios de CONAF, aprovechando también la enmarcación de la semana del brigadista de CONAF, cuando se ponen las implementaciones. Lo hemos dicho, no solamente es de palabras el apoyo que se le tiene que brindar a los trabajadores de CONAF, que son nuestra primera respuesta, sino que bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric también nos hemos preocupado de poder entregar los equipamientos. Hemos tenido un aumento de un 25% dentro del presupuesto, ha llegado un segundo helicóptero a la región y estas piscinas también se suman a las tecnologías que estamos poniendo a disposición para poder brindar mayor seguridad y recordarle a toda la gente, a todos los ciudadanos, de que nada de lo que estamos haciendo en materia preventiva va a valer si no contamos con su ayuda. El 99% de los incendios forestales que ocurren en todo nuestro país son por causa humana. Así que nuestro llamado es durante toda la temporada estival, que va a terminar hasta abril, seguir con los resguardos necesarios y extremar los cuidados, lugares donde no se pueda prender fuego, apagar bien las colillas, los lugares donde vayan a botar también los residuos, las botellas que también pueden ser causales de incendios forestales que no queremos tener durante esta temporada. Víctor, bueno, sobre esta piscina que se está instalando en este sector, ¿uno de varios que se van a instalar en la provincia? Sí, efectivamente, aquí estamos instalando en la provincia cuatro piscinas que van a ser distribuidas, una en el aeropuerto, ¿no es cierto?, en el sector de Dorotea y la otra sería en la base ubicada de Puerto Natales y también cercano al cruce de Dorotea. Estas piscinas son de 40.000 litros, de las cuales aquí en el aeropuerto son de 100.000 para en caso de alguna emergencia, ojalá no las tengamos, pero está dispuesta para operar con helicópteros y aviones AT. Obviamente estas se suben a las que ya se han incorporado en Torre del Paine. Sí, en Torre del Paine ya se instaló una en el sector de Castillo de 40.000 litros y el día de mañana estamos instalando otra de 40.000 litros en el Cerro Guido. ¿En serio sobre esta incorporación de esta piscina? Sí, la verdad que, bueno, en este caso como Ministerio, a través de la Dirección de Vialidad pudimos cooperar en la instalación de esta piscina. Dio la casualidad que vinimos a ver la obra de mejoramiento de la pista, de la conservación y se está realizando este trabajo, la Dirección de Vialidad ha apoyado en ese sentido principalmente en el escarpe de la zona para poder instalar esta piscina que va a ir en apoyo principalmente a cualquier emergencia dentro de la zona. Aprovechamos a conversar con la gente de CONAF en el sentido de que estamos trabajando en una cartera de proyectos para puntos de posada así que también ahí vamos a realizar algunas coordinaciones a futuro en las cuales podamos apoyar. Y en este caso, en el aeródromo de Puerto Natale, a futuro nosotros también vamos a generar las condiciones para que CONAF tenga una zona donde esté establecido. entendemos que este es uno de los lugares donde tienen su punto de operaciones para poder llegar a otra zona a atender emergencias, por lo tanto hay un compromiso por parte del Ministerio de Obras Públicas a apoyar a CONAF en ese sentido y en lo que podamos estar presentes vamos a estar ahí a disposición. Esta viene a ser una obra en conjunto y coordinada con distintos servicios públicos la cual culmina con la instalación el día de hoy de la piscina y el llenado de esta. Quiero agradecer también a las instituciones privadas que están apoyando el cargueo de esta piscina ya que sin el apoyo de ellos esto se dificultaría mucho más. Además quiero agradecer porque además de que la piscina apoya los incendios forestales que hoy en día representan un gran riesgo para nuestra provincia además sirve para atender emergencias en el aeródromo referida al ámbito de la aviación tengo 100.000 litros que vienen a apoyar los carros de emergencia y al momento de una emergencia voy a poder disponer de esa cantidad de agua para aproximarme a la aeronave y poder intervenir de mejor forma para poder provocar la sobrevivencia de los pasajeros. Así que estamos profundamente agradecidos del trabajo conjunto que se ha hecho con CONAF y esperar que sea un gran aporte para la provincia acortar los tiempos de respuesta ante emergencias forestales creo que se acortaría hasta un minuto incluso así que nada, desearle a la comunidad que estamos preparándonos que estamos fortificando todas las medidas para atender cualquier emergencia que ocurra en la provincia. Bueno, dentro de las diferentes áreas en las cuales estamos trabajando con distintos servicios públicos y con el gobierno provincial y regional se encuentra en poder colaborar y respaldar lo que es una estrategia de protección y de prevención sobre todo de incendios forestales quiero decirles a la ciudadanía que estamos como municipio en una tarea coordinada en forma permanente a fin de poder establecer las mejores condiciones de seguridad sobre todo en esta época estival de poder tener las medidas necesarias frente a una emergencia aquí en el aeropuerto y hoy día también estamos en lo que significa poder fortalecer esta estrategia de desarrollo integral frente a futuros o probables incendios forestales aquí ya lo han manifestado algunos funcionarios aquí se ha realizado un trabajo mancomunado con mucho compromiso, dedicación y coordinación tanto de personal del aeropuerto, de CONAF, del MOB y de otros servicios y hoy se realizó el cierre de las conocidas colonias de verano 2024 en donde participaron aproximadamente 90 niños y niñas el delegado presidencial regional surrogante Andro Mimisa el Ceremi de Desarrollo Social y Familia Danilo Mimisa y la alcaldesa de Natales Antonieta Ollarzo participaron de estas actividades que permiten otorgar por supuesto los cuidados entretención a los niños y niñas estamos muy muy contentos hoy día en el cierre de nuestras colonias de cuidado de este centro que se ha abierto para 90 familias en la comuna de Puerto Natales esto es un trabajo que se hace de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric en conjunto con distintas instituciones y también muy importante lo que hace el municipio de Puerto Natales quien acude a este llamado pronto y presto para poder brindarle a las familias un espacio seguro, un espacio de diversión un espacio de tranquilidad para los niños y niñas que durante la época estival deben seguir también con sus padres en las distintas obligaciones diarias del quehacer tenemos un profundo reconocimiento por cada uno de los monitores por cada una de las instituciones pero también por el trabajo y el despliegue que ha puesto el municipio de Puerto Natales en que esto pueda resultar de la forma en que se ha dado con niños y niñas felices con niños y niñas practicando deporte con niños y niñas practicando y conociendo su comuna a través del turismo esto tiene y nos tiene que llamar la atención también a todas las autoridades a que si trabajamos en conjunto de forma intersectorial dejando nuestras diferencias de lado y ponemos nuestra voluntad por delante es evidente que los principales beneficiados son las familias, los niños y las niñas de Puerto Natales sí, efectivamente estamos muy contentos con el cierre de los centros cuidados de verano no es cierto, estuvimos justo un mes entregando, como bien lo decían los niños entretenciones, talleres la posibilidad de que puedan salir a actividades al aire libre la posibilidad de que puedan recibir alimentación así que es un balance tremendamente positivo por otro lado también la posibilidad de generar como un centro de cuidados no es cierto, para aquellos papás, mamás que tengan, que están trabajando y puedan optar a que su hijo estar en forma segura con cuidado, con sana entretención con alimentación por lo tanto es un balance positivo y esperamos que el próximo año poder seguir con este centro de verano de cuidados también queremos agradecer a todas las instituciones que hicieron posible estas actividades como básicamente la municipalidad de Junaed que entrega la alimentación y el Instituto Nacional de Deporte que nos ayudó con los talleristas con los profesores así que eso es un balance más que positivo siempre estamos en constante evaluación una de las cosas más sentidas justamente acá en la comunidad natalina es poder quizás aumentar el tema de los cupos el tema de los días y evidentemente lo estamos analizando de que el próximo año podríamos quizás aumentar los cupos para la comuna Puerto Natales primero felicitar sinceramente a los equipos que estuvieron a cargo de lo que han sido nuestras colonias de verano hoy día denominadas centros de cuidado cuando durante esta mañana me acerqué a los niños y niñas y conversamos los niños y las niñas que estuvieron en estas actividades están muy contentos están felices se sintieron acogidos protegidos y ellos nos decían y ellas nos decían tía es nuestro último día y con cierta penita este es el trabajo que es sin duda el más valioso cuando se unen voluntades y sobre todo en la infancia en nuestros niños y niñas logramos transformarle la vida logramos que ellos se sientan queridos que se sientan considerados y integrados hemos conversado también con el Ceremi de Gobierno como también con el Secretario Ministerial de Desarrollo Social y tenemos tenemos que concordar el cómo podemos también acceder a más recursos para poder mejorar e incorporar también más talleres otros monitores que puedan también desarrollar otras actividades nuestra gestión municipal tiene un compromiso profundo profundo irrenunciable en lo que significa mejorar la calidad de vida de todas las personas de Puerto Natales la verdad que siento una plena satisfacción en los resultados que se han obtenido con este trabajo que se ha realizado con tanto cariño y sobre todo con tanto impacto en la vida de nuestros niñas y niñas y nos vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso en Milón TV Noticias Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios Funerarios San Silvestre una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad contamos con una amplia experiencia y dedicación modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido San Silvestre estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio les esperamos en O'Higgins 770 simplemente cuente con nosotros Supermercado Supermix siempre pensando en los natalinos en nuestro amplio local encontrarás lo que necesitas contamos con una sección de roticería de hogar y decoración aseo y limpieza además en Supermix encontrarás productos congelados y lácteos bebidas y licores frutas y verduras de temporada aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días Supermercado Supermix Carlos Ibáñez 1652 Estás buscando actualizar tu hogar con los últimos dispositivos inteligentes o equipar tu oficina con los mejores accesorios tecnológicos Tecnomagallanes Computación es el lugar que estás buscando con una amplia variedad de productos incluyendo teclados memorias RAM discos duros cámaras de seguridad memorias SD y micro SD cargadores accesorios para celulares infinidad de cables drones accesorios para drones ampolletas inteligentes pilas cargadores dispositivos inteligentes como Google Home y Amazon Echo y mucho más tenemos todo lo que necesitas para mantenerte a la vanguardia nuestro equipo de expertos te asegura una atención personalizada y asesoramiento técnico además de servicios especializados para la reparación y mantenimiento de computadoras y notebooks no te pierdas la oportunidad de visitarnos desde las 10 de la mañana en Esmeralda 669 Local B Paseo Selknam Tecnomagallanes Computación la tecnología con la atención experta que mereces recuerda Tecnomagallanes Computación es tu mejor opción Clínica Dental Doctor Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños Doctor Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijada Especialista en Endodoncia y Doctora Fernanda Castillo Especialista en Ortodoncia Quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de Caja de Compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados en Tomás Rogers 29 Segundo Piso Edificio IST Para consultas urgencias y reservas de horas contáctenos al teléfono y Whatsapp más 569-30-78-23-17 Clínica Dental Doctor Nicolás Arancibia Tu sonrisa en las mejores manos Poe Alimentos Natales El arte de comer bien tiene nombre Poe Alimentos Natales Variedad en menús de carnes Pescados Mariscos Pastas y Vegetales Todos los días contamos con postres caseros Jugos naturales y ensaladas de temporada Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas y desde las 20 horas Exquisito Sandwich en Baguette a base de carnes Pescado suave y la cajita Fish and Chips Estamos ubicados en San Martín 1075 Número de contacto 612-347-380 Búscanos en Facebook como Poe Alimentos Natales Poe Alimentos Natales Cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado Deportes Gatica en Puerto Natales Variedad de artículos deportivos Trotadoras Bicicletas Spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford Además podrás encontrar neumáticos baterías transporte de pasajeros renta car artículos de pesca caza camping y artículos ortopédicos Visítanos en Chorrillos 903 horario de atención de 10.30 a 13 y de 15.30 a 20 horas número de contacto más 569-6129-5010 correo jgatica24 arroba hotmail.com Te esperamos Deportes Gatica de comercial Gatica Barrientos Boutique Vitacura Un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras pantalones abrigos carteras accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual atención de 15.30 a 20 horas en calle Galvarino 612 esquina Chorrillos Mesita Grande Trattoria y Pizzería ven a conocer nuestra amplia carta de pastas frescas canelones sorrentinos lasaña tradicional y vegana variedad en salsas para ñoquis y fetuccinis platos exclusivos como lomo de cordero lomo de atún salmón regional todo eso junto con nuestras pizzas hechas en nuestro horno a leña visítanos en Arturo Prat 196 abierto todos los días del año síguenos en Instagram Mesita Grande Puerto Natales delivery propio contáctanos al 569 61 69 81 20 Mesita Grande tu trattoria y pizzería patagónica Parrilla Don Víctor los esperamos en las lengas 1961 población Nueva Esperanza contamos con tenedor libre al mediodía en donde podrá encontrar variedad de platos preparados con exquisitos acompañamientos para llevar o disfrutar en nuestro local para la tarde rico buffet a las brasas con ricos cortes de vacuno cerdo y pollo todos los días desde las 20 horas haz tu pedido reserva alma 56 9 72 25 30 25 Parrilla Don Víctor Las lengas 19 61 61 Gracias por ver el video 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 para la región de Magallanes, entonces esto es un compromiso que adquirimos con los médicos especialistas y con los médicos generales de zona, bueno, ellos siguen siendo el soporte de este hospital y es importante también apoyarlos en sus necesidades y en sus requerimientos, así que ha sido una buena cosa creo yo, me llevo una muy bonita impresión, este hospital me gusta mucho, encuentro que está muy bien dotado, yo no sé si la población de Natales se da cuenta del lujo hospital que tiene, la verdad es que el hospital realmente de lujo parece una clínica privada, pero de alto estándar y creo que me voy muy contento realmente, me voy muy contento de las conversaciones que tuve hoy día de la mañana, no fueron conversaciones fáciles, no vayan a pensar ustedes que fue un paseo, fue algunas conversaciones bastante rudas con los colegas y es la única manera que tenemos nosotros de ir solucionando problemas y nos decimos las cosas como tenemos que decirnos, bien firmes y a la cara y eso es muy bueno, eso yo lo evalúo positivamente, vamos a estar volviendo nuevamente con distintos especialistas. Bien sobre esta ronda médica que comenzó aquí en Puerto Rico. Esta es una de las estrategias que se está buscando, no solo a nivel regional, sino que a nivel nacional, disminuir las listas de espera de los pacientes, usuarios de nuestra red, para poder darle mayor oportunidad a sus condiciones de salud. Y este año partimos con esta primera ronda que gracias al convenio, este círculo virtuoso que se ha generado con el Colegio Médico y con este convenio que se creó con el Servicio de Salud, partimos acá en Natales trabajando con la lista de espera de cirugías infantiles, traumatología infantil, procedimientos endoscópicos, entre otros. Y es muy importante porque requiere mucha coordinación y logística para poder desarrollar todos estos procedimientos, no es llegar y venir y hacer estas cosas. Entonces, gracias al apoyo de todos los funcionarios de este hospital de Puerto Natales se ha podido llevar a cabo de manera muy satisfactoria hasta este momento la intervención del Colegio Médico que ha venido a disminuir esta lista de espera. Así que estamos muy contentos de que se haya creado este círculo virtuoso y esperamos a futuro seguir colaborando en gestionar todas estas futuras rondas que están en compromiso para este año que estamos en curso. Esta ronda médica se desarrolló tanto en los pabellones como para intervenciones quirúrgicas y además procedimientos endoscópicos y además atenciones médicas. Dentro de todas estas atenciones se logró sacar a 48 pacientes, a los cuales se atendieron la mayoría. Esta ronda va a seguir hasta mañana, mañana vamos a hacer endoscopía y además también agradecer a los funcionarios que en realidad fue una tarea desde hace un mes en donde nosotros nos organizamos como equipo, tuvimos reuniones constantes para que esta ronda salga de la mejor forma. Y es por eso que para las próximas reuniones vamos a estar mejor preparados y ojalá que estas sean de manera constante y periódica. Es importante el trabajo que realizan porque no solamente es que vengan a hacer la ronda médica, sino que también hay un despliegue logístico también y personal para poder completar esta ronda. Exacto, es una logística igual bien compleja porque hay que ver los detalles más minuciosos desde a qué hora van a empezar los pabellones, cómo vamos a alimentar también a los pacientes que van a venir a la ronda, a los funcionarios que van a venir, cuánto van a hacer la lista de espera, también poder limpiarla también para poder atender a los usuarios. Hay hartos estamentos que participan en esto, tanto enfermería, administrativa, operaciones. Es una logística más o menos compleja, pero al menos pudimos completar esta tarea de manera satisfactoria. ¿Qué te parece que se estén utilizando por unas lechas aquí en el hospital de la ciudad? Bueno, es fabuloso que se realicen rondas médicas porque así se disminuye la lista de espera y también nos favorece a toda la comunidad para no viajar a puntarenas o a ver especialistas a otro lado. Entonces realmente es maravilloso que vengan rondas médicas, agradecí total para toda la comunidad porque esto sirve a todo público, niños, adultos, jóvenes. Así que realmente pienso que es muy bueno que vengan rondas médicas para así no tener que viajar. Y nos vamos a separar un momento y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias Mesita Grande Trattoría y Pizzería. Ven a conocer nuestra amplia carta de pastas frescas, canelones, sorrentinos, lasaña tradicional y vegana, variedad en salsas para ñoquis y fetucchinis, platos exclusivos como lomo de cordero, lomo de atún, salmón regional. Todo eso junto con nuestras pizzas hechas en nuestro horno a leña. Visítanos en Arturo Pratt 196, abierto todos los días del año. Síguenos en Instagram, Mesita Grande Puerto Natales, delivery propio. Contáctanos al más 569-61-69-81-20. Mesita Grande, tu trattoría y pizzería patagónica. Agua Fiordo Austral, empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral, realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-59-97-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram, Agua Fiordo. Nuestra web, www.aguafiordaustral.cl. Agua Fiordo Austral, una empresa natalina. Po Alimentos Natales, el arte de comer bien tiene nombre. Po Alimentos Natales, variedad en menús de carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales. Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada. Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas. Y desde las 20 horas, exquisito sándwich en baguette a base de carnes, pescado suave y la cajita Fish and Chips. Estamos ubicados en San Martín 1075, número de contacto 612-347-380. Búscanos en Facebook como Po Alimentos Natales. Po Alimentos Natales, cocina fresca y creativa, al estilo de cocina de mercado. Boutique Vitacura, un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación. En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted. Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual. Atención de 15.30 a 20 horas en calle Galvarino 612, esquina Chorrillos. Ahora en Puerto Natales, Soluciones Técnicas Patagonia Limitada, empresa líder en climatización en la región. En Calefacción Central dispone de servicio técnico de experiencia para atención de sus clientes de tipo residencial, industrial y comercial, tanto en la ciudad de Puerto Natales como alrededores. Amplio stock de repuestos, equipos y accesorios. Soltec, con más de 10 años de experiencia. Visítanos en Miraflores 583, llámenos al Fono 6122-54-880. Contáctenos al correo ventasnatales arroba soltecpatagonia.cl Soltec, Patagonia Limitada. Experiencia, seriedad y rápida respuesta. Deportes Gatica en Puerto Natales. Variedad de artículos deportivos, trotadoras, bicicletas, spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford. Además, podrás encontrar neumáticos, baterías, transporte de pasajeros, renta car, artículos de pesca, caza, camping y artículos ortopédicos. Visítanos en Chorrillos 903, horario de atención de 10.30 a 13 y de 15.30 a 20 horas. Número de contacto más 569-6129-5010. Correo jgatica24 arroba hotmail.com Te esperamos. Deportes Gatica de Comercial Gatica Barrientos. Supermercado Supermix, siempre pensando en los natalinos. En nuestro amplio local encontrarás lo que necesitas. Contamos con una sección de roticería, de hogar y decoración, aseo y limpieza. Además, en Supermix encontrarás productos congelados y lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermercado Supermix, Carlos Ibáñez 1652. Supermercado Supermix. Supermercado Supermix. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Y estamos de regreso después de la pausa comercial. En nuestro último bloque de noticias, autoridades visitaron hoy las obras de conservación que se están realizando en el aeródromo Teniente Julio Gallardo, que consiste en el sellado asfáltico y demarcación de la pista de aterrizaje. El detalle en la siguiente nota, donde también se refieren al diseño del nuevo aeródromo o aeropuerto. Esperemos que sea un futuro aeropuerto. ¿Sobre los trabajos que se están realizando aquí? Bueno, es muy importante para nosotros, como el gobierno, el presidente Gabriel Boric, el poder brindar todas las medidas de seguridad necesarias de los distintos aeródromos que tenemos en nuestra región. Y hoy día nos encontramos principalmente en Puerto Natales con un trabajo que se está realizando a través de la carpeta que brinda mayor seguridad en la adherencia de los aterrizajes de cada uno de los aviones que llegan hasta acá. Lo hemos conversado con la alcaldesa, su preocupación constante de los mejoramientos que se tienen que estar haciendo en cada uno de los sectores que nos brindan mayor conectividad, sobre todo en nuestra región austral. Así que es muy importante hoy día, no solamente por la inversión de seguridad, sino también porque con esto, estas obras que hace el Ministerio de Obras Públicas, vamos reactivando la economía dentro de lo que nosotros hemos delimitado el año 2024, de nuestro Gabinete Económico Pro Crecimiento y la reactivación económica, donde nos vamos a centrar principalmente con todos los esfuerzos para poder brindar mayor empleo, mejor economía y también mejores condiciones de trabajo. ¿Quiénes serán muy buenos el aspecto técnico de estos trabajos que están realizando aquí? Sí, esta es una conservación rutinaria que realizamos en el aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales. Es la aplicación de un sello asfáltico que permite recuperar la rugosidad de la pista. Esta es una conservación que se realiza normalmente cada cinco años en toda la extensión de la pista, más las calles de rodaje y la plataforma de estacionamiento. La verdad es que en el transcurso de los años estos contratos se han realizado en forma constante para recuperar y darle mayor vida útil a cada una de las pistas que tenemos, dentro de la región y en esta oportunidad nos tocó en el aeródromo de Natale. Esta es una pista que tiene 2.000 metros de longitud por 45 metros de ancho. Se abarca toda la superficie mediante esta aplicación de sello asfáltico y una vez que se le aplica el sello asfáltico que recupera la rugosidad de la carpeta, se vuelve a realizar toda la demarcación de la pista nuevamente a través de trabajos que realizan una empresa contratista que viene desde la zona norte, en específico ellos vienen de Valparaíso. Es una empresa que se dedica a este tipo de obras, realizan este tipo de intervenciones a lo largo de varios aeródromos y aeropuertos a nivel nacional, por lo tanto es una empresa con alta experiencia en ese sentido y esperamos que de aquí a fines de abril esta pista ya esté completamente intervenida y podamos entregarla nuevamente a uso normal. Hoy día continúan las operaciones normales, ellos están trabajando en base a ventanas de trabajo que les entrega la Dirección General de Aeronáutica Civil y en ese sentido esperamos que ya en abril poder estar terminando en un 100% la obra y entregándole ya para uso completo en cuanto a su operatividad normal. ¿Esto es con fondos sectoriales? Sí, estos son fondos sectoriales, son mil millones aproximadamente los que se están invirtiendo en el aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales. Estamos levantando una gran cartera de proyectos dentro del aeródromo, por lo tanto tenemos que ir recuperando nuestra pista cada cierto tiempo, estamos teniendo mayor utilización del aeródromo, ya en temporada invernal se continúan las operaciones, por lo tanto es una pista que no podemos cerrar en ningún momento y tiene que continuar su operatividad en forma normal y en forma segura. Hablaba de proyectos también para este aeródromo, ¿cuál es más cercano al que ya... Nosotros tenemos proyectado que a fines de año debiéramos licitar ya la ampliación del actual terminal, es una ampliación que va a doblar la capacidad que tiene hoy en día, pero que también va en beneficio de la gente que ocupa las instalaciones, principalmente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, vamos a construir sectores de oficina, sectores de estadía de la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, vamos a ampliar el cuartel del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, ya que dentro de este año está llegando un nuevo carro para el CI, un carro que compró en este caso el gobierno regional y esperamos que de aquí a fin de año nosotros podamos ya estar trabajando en ese sector para poder darle principalmente un lugar apto para que pueda operar la gente del, en este caso del aeródromo. También hay un proyecto que está en diseño que es para el 2020. Sí, efectivamente nosotros ya estamos trabajando en el diseño de lo que va a ser el futuro aeródromo de Puerto Natales, con nuevas condiciones, con nuevas mejoras, a lo mejor en un futuro poder decir que ya no es un aeródromo, sino que es un aeropuerto con nuevas instalaciones, eso va a significar que dentro del diseño que en este momento está en ejecución, que ya hemos realizado un par de reuniones de participación ciudadana, hemos mostrado a la comunidad que es lo que estamos buscando con este nuevo aeródromo, son nuevos terminales, nuevas instalaciones, nuevas zonas de carga, nueva plataforma de estacionamiento, puentes de embarque, una nueva pista paralela a la existente con una mayor longitud, ese diseño está en plena ejecución y esperamos ya el 2025 tener los primeros análisis de cuál va a ser el crecimiento que vamos a tener en el aeródromo de Puerto Natales. ¿Alcaldesa, su apreciación es cierto acerca de estas modificaciones que están haciendo en el aeródromo? Bueno, hoy día estamos visitando lo que es esta obra que tiene fondos sectoriales, junto al Secretario Ministerial de Obras Públicas y al Secretario de Gobierno, a fin de poder verificar también y poder informar a la ciudadanía que se está realizando una mantención de nuestra pista, de nuestro aeródromo y que también como ya se ha planteado nosotros como comuna y como provincia, debido al gran crecimiento de transporte de carga y también de pasajeros, debiéramos también reorientar el futuro proyecto a contar con un aeropuerto, contar con un aeropuerto que nos permita también entregar mejores condiciones, por supuesto de conectividad, pero con características internacionales. Hoy día Natales tiene un flujo de pasajeros significativo, un crecimiento económico, también hemos planteado la necesidad y va de la mano con lo que es la característica de un futuro aeropuerto, la relocalización del puerto, de obra portuaria. Nosotros como, no solo como provincia, sino como región y sobre todo como comuna, necesitamos que la infraestructura e inversión pública nos pueda conectar de forma verdadera, significativa con el mundo. Como también lo planteó el CEREME de Obras Públicas, hemos trabajado en forma conjunta, sobre todo en este último periodo, para que los proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la infraestructura, la ampliación de la pista, se puedan concretar al más corto plazo. Como aeronáutica, nosotros estamos encargados de lo que es la seguridad y la aversión. Y estos trabajos vienen justamente a prever esta situación, mejorando la pista, reforneciéndola y permitiendo de esta forma que los tráficos puedan aterrizar en forma segura. Y además esto garantiza que la duración de la misma va a ser por un periodo superior. Ya que, como les dije, el desgaste que ha sufrido la pista hasta el momento ha sido importante. Hemos tenido muchas operaciones, más de las que se pensó en un inicio. Y de esta forma recuperamos la seguridad que se realizó en un principio con los primeros vuelos. Esperemos que en el largo plazo poder contar con una segunda pista para que estos trabajos se desarrollen de forma más rápida. Ya que el día de hoy, con la cantidad de operaciones que tenemos, solamente se permite trabajar en brechas cortas. Lo que dificulta un poco y alarga los plazos para los trabajos. Esperemos que con la nueva pista esto se elimine y pueda trabajarse en conjunto mientras se opera en la pista que se construya. Además de eso, es importante siempre la optimización de estos trabajos, producto de que durante el invierno nosotros, con el pasar de las máquinas, decastamos la pista al sacar la nieve, al remover el hielo. Y de esta forma se recupera nuevamente el pavimento y nos permite trabajar en forma óptima durante el invierno con las aeronaves que operan acá en el aerodoro. Y como todas las noches entregamos a usted, en su casa o donde se encuentre, esta información que nos llega del Centro de Alerta Temprana acá en Magallanes. Así que mucha atención vecinos y vecinas de las comunas de Punta Arenas, Natales y Torres del Paine. Vamos con el reporte del tiempo para mañana sábado. Para el día sábado 17 de febrero, según la Dirección Meteorológica de Chile, Puerto Natales se encontrará con cielos nublados y chubascos débiles. Viento oeste de hasta 50 kilómetros por hora. Temperatura máxima probable 15 grados. Y temperatura mínima probable 8 grados. La comuna de Torres del Paine se encontrará con cielos nublados y chubascos débiles. Viento noroeste de hasta 40 kilómetros por hora. Temperatura máxima probable 14 grados. Y temperatura mínima probable 7 grados. Y la ciudad de Punta Arenas se encontrará con nubosidad parcial y chubascos débiles. Viento suroeste de hasta 60 kilómetros por hora. Temperatura máxima probable 14 grados. Y temperatura mínima probable 9 grados. Como todas las noches, usted sabe, no me puedo despedir de otra manera, sino que agradeciendo esa compañía y sintonía incondicional. Y por supuesto los invito a seguir con toda la programación de Milodón Comunicaciones. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana. Y nos volvemos a encontrar el lunes en Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV, canal 46 Puerto Natales 101 Punta Arenas 94.3 FM Puerto Natales Radio Milodón 101.9 FM Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arena Facebook y YouTube Milodón Comunicaciones México Milodón Gracias por ver el video.